Si, si, yo he diferente Voy a tener que ir a parar a los burdeles Pa' serle fiel a este deseo de tenerte Ya que tu no me aceptas como enamorado Voy a tener tus besos aunque sean pagados Me voy a unir al número de tanta gente Que pagan pa' que le hagan cosas indecentes Y aunque yo se que mi objetivo es diferente Me voy a convertir en tu cliente Me haré de cuenta que yo no te estoy pagando Y fingirás que tu también lo estás deseando Haremos el amor en simulacro Vas a sentir lo que es un hombre enamorado Ay, 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 como quisiera Que tus besos solamente míos fueran Que fueran mías las caricias de tus manos Y ese sabor a miel que fluye de tus labios Ay, 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 tú eres la mujer que amo ¿Por qué has vendido tan barato tus encantos? ¿Por qué le has dado a todo el mundo ese milagro? ¿Por qué no aceptas a este hombre enamorado? Ay, 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 ay Me haré de cuenta que yo no te estoy pagando Y fingirás que tú también lo estás deseando Haremos el amor en simulacro Vas a sentir lo que es un hombre enamorado Ay, 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 como quisiera Que tus besos solamente míos fueran Que fueran míos las caricias de tus manos Y ese sabor a miel que fluye de tus labios Ay, 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 tú eres la mujer que amo ¿Por qué has vendido tan barato tus encantos? ¿Por qué le has dado a todo el mundo ese milagro? ¿Por qué no aceptas a este hombre enamorado? Ay, 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 como quisiera Que tus besos solamente míos fueran Que fueran mías las caricias de tus manos Y ese sabor a miel que fluye de tus labios Ay, 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 como quisiera Porque has vendido tan barato tus encantos Porque has salvo a todo el mundo ese milagro Porque no aceptas a este hombre enamorado Gracias por ver el video